¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama? En este momento, el presidente Bokar Kamara está preparado para dirigir el Sénégal, para redressar el Sénégal. Todos sabemos que los ciudadanos, los militantes, los responsables, todos sabemos que el Parnazbo está en este momento. Hoy, el presidente Bokar Kamara está preparado para dirigir el 25 février 2024. En este momento, el presidente Bokar Kamara está preparado para dirigir el señorain el presidente Bokar Kamara. En cuanto a su elección, siempre tiene una gran ruptura. Si de nuevo un presidente, el presidente Bokar Kamara tendrá que el señor de Bokar Kamara se encontrou a la tantra vez más. y en el Senegal hay un sistema de justicia y hay un sistema como el presidente Feral Diwakhe que se hace un poco y se hace un poco y se hace un poco y se agradece que a un pueblo que el presidente es la solución y es la solución ¿Esta es una solución irregular? No, desde que entramos el proceso todo se ha hecho porque hay una modificación que hay una transparencia porque también solo lo que se hace se hace un tirase se hace un tirase transparent hay una verificación como el procedimiento contrario a lo que se hace en 2019 hay una amélioración no, no, no hay una solución para deponer las candidaturas y para hacer el control eso también se hace un poco en el proceso y va a lo mejor así ¿Esta es una solución? 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 ¿Esta es una solución ¿Esta es una solución? ¿Esta es una solución? ¿Esta es una solución? ¿Y por ejemplo? ¿Esta es una solución? ¿Esta es una solución? ¿De todo el tiempo? ¿De todo el presidente? - Son reclas de la red de la región, porque nosotros somos candidatos. Pero nadie sabe el día del secretario. Nadie sabe cómo organizamos el secretario. Porque tenemos responsables políticos del régimen actual. Eso también vamos a seguir el combate. Para que las elecciones sean libres y transparentes. Si la verdadera que el mayor ganó. ¿Cuál es la decisión que se dice en el caso? ¿Cuál es el documento de la ley? A poco de 30 minutos. Ellos tienen que verificar el documento, y verificar el documento administrativo. Y verificar el documento y el documento. El documento debe durar de 30 a 45 minutos. ¿Puedes volver a la información sobre la ley? ¿Cuál es el documento de la ley? Hoy, el candidato Aboubacar Kamara, que fue salido en primer durante el tiraje de salida, que fue aprobado hoy, su candidatura ha sido validada.